9 de la mañana con 5 minutos, seguimos con más información. Hace pocos minutos el Senase comunicó que debido al incremento del caudal en la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, registrado este lunes, los cortes de energía programados se reducirán a escala nacional, mientras el caudal afluyente lo permite. Estamos viendo justamente el comunicado. Además, informaron que personal técnico de electricidad Senase estarán evaluando la situación con el fin de informar oportunamente y a pesar de ello aún no han comunicado cuántas horas serán disminuidas ni en qué franjas. Hay una franja que arranca a partir de las 8 de la mañana. Muchos se preguntaban qué pasaba, que no se había cortado el suministro eléctrico. Bueno, pues aquí estaría una de las razones. Así que la recomendación es mantenerse informado y estar atento a las cuentas oficiales y también a este espacio para enterarse de lo que ocurra en toda esta jornada. Por el momento se ha indicado que se van a reducir a escala nacional los cortes de energía programados. Llegamos a exteriores. El Ministerio de Educación anunció cambios en la jornada educativa matutina y vespertina para garantizar la continuidad educativa por el aumento de los cortes de energía a nivel nacional. Vamos a hacer contacto a esta hora con Eder Cheney, quien continúa en los exteriores de la unidad educativa Vicente Rocafuerte para que nos cuente más detalles. Adelante, Eder, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, Valery. Así es, en efecto, hay algunos lineamientos que ha dado a conocer el Ministerio de Educación en torno al tema educativo. Para garantizar la continuidad educativa y se me ayuda a producción con el comunicado, se mencionan tres cambios fundamentales. Uno en la jornada matutina, donde se explica que la jornada de clases comenzará una hora más tarde de lo habitual y la salida se mantendrá en el horario, pues que habitualmente también se lo hace. En tanto que la jornada vespertina, explica el comunicado difundido por el Ministerio de Educación, iniciará a la hora habitual y finalizará una hora antes, es decir, a las 17 horas. Por su parte, la jornada nocturna se realizará en modalidad no presencial en todas las unidades educativas. Es lo que ha expresado este comunicado. También se ha dicho a través de esta misma nota de prensa que los estudiantes, para que refuercen sus conocimientos aprendidos en clases, los docentes promoverán actividades significativas de corta duración con recursos disponibles en casa. El comunicado también finaliza indicando que las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales podrán adoptar estas medidas o establecer sus propias disposiciones siempre y cuando se garantice la continuidad educativa. Importante también mencionar que a través de otro comunicado, el que ustedes van a poder ver en pantalla, que se difundió el pasado viernes, el Ministerio de Educación también indica que se suspenden las clases en todo el territorio nacional el próximo jueves 31 de octubre. Recordemos que también fue declarado feriado nacional por el mismo gobierno. En todo caso, esa es la información, los cambios que ha dispuesto el Ministerio de Educación para garantizar la continuidad educativa. Esto debido al aumento de horas en los cortes de luz a escala nacional. Ustedes continúan con más de este estudio. Muy buenos días. Gracias, Eder, por la información a esta hora de la mañana. Y les contamos ahora desde otro punto del país, en este caso de Nazuay, que se registran lluvias de baja intensidad que ayudarían en algo a los caudales de los embalses. Hacemos contacto con Iván Rodríguez desde Cuenca para que nos cuente más al respecto. Adelante, Iván. Muchísimas gracias, compañeros. Amigos, ¿qué tal? Buenos días. En efecto, yo me encuentro en la zona norte de Cuenca, en el sector de Miraflores, para contarles que esta semana hemos iniciado ya con lluvia acá en la ciudad de Cuenca. Como ustedes podrán observar, hay una lluvia de moderada intensidad, la que se ha registrado desde horas de la madrugada. Pasada la medianoche comenzó a llover acá en la ciudad de Cuenca. Estas, las tan ansiadas lluvias, han llegado al fin a la ciudad de Cuenca y de acuerdo a los primeros pronósticos, aparentemente se extenderían. Pero quiero mostrarles, estoy yo a mi costado con la quebrada. Milchichigues es uno de los afluentes del río Cuenca y pues hemos visto que su nivel ha incrementado en las últimas horas gracias a las lluvias que se han registrado en las últimas horas, como les habíamos mencionado. Este, o esta quebrada, hace unos días, pues lucía prácticamente seca debido al estiaje, debido a la falta de caudal, debido a la falta de lluvias que se han extendido por aproximadamente unos 15 días acá en la ciudad de Cuenca. No hemos tenido absolutamente nada de lluvias y hemos más bien vivido una ola de calor y eso, pues, también ha ido dificultando los caudales en la central Mazar. A propósito, también les contamos que en la zona de Gualaseo, en la zona también del Cixi y de Chordelec, estos cantones orientales en la provincia de la Zoy, también se han registrado lluvias, lo que ha permitido que su principal afluente, el río Santa Bárbara, también incremente, importantemente, su caudal, según nos han mencionado a esta hora de la mañana. Y aparentemente, estas lluvias continuarán durante la mañana, durante el transcurso de la mañana, aparentemente se van a mantener acá en la ciudad de Cuenca. En todo caso, nosotros vamos a estar pendientes, recalcamos estas lluvias, aparentemente, según los pronósticos, y esperemos que así sea, van a mantenerse durante esta jornada y a lo largo de la semana. Esperemos que así sea por, sobre todo, la situación crítica que se viene viviendo en la zona de la central o el complejo hidroeléctrico Paute. Nosotros volvemos a los estudios con esta información y les tendremos más detalles en nuestras siguientes emisiones. De mi parte, buenos días. Buenos días, Iván. Estaremos atentos entonces. Y regresamos a Guayaquil para contarles que al menos 10 personas resultaron heridas este domingo tras el colapso de uno de los fuegos mecánicos instalados en un parque de diversiones, en este caso en la Aurora, en el Cantón Daule. Hacemos contacto con Ricardo Alcíbar, quien continúa en el sitio. Adelante, Ricardo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Así es. Buenos días. Valery y televidentes. Estamos en este punto, siendo las 9 con 11 de la mañana. Acá, a mi costado, derecho e izquierdo sería, está el sello de clausura, justamente por parte de la Intendencia General de Policía. También se encuentra el sello de clausura por parte del cuerpo de bombero de Daule. Hasta este punto se tenía previsto de que llegue para salir de vivo justamente uno de los jefes de gestión de riesgo del Cantón Daule. Sin embargo, parecería ser que con el pasar de las horas de la mañana ya tendríamos una confirmación del estado, de las personas que están heridas en una casa de salud producto de este colapso, de uno de los brazos de este juego mecánico ocurrido la noche de este domingo y que generó convoción también en los habitantes de este punto. Y quienes vieron los videos de redes sociales al ver cómo incluso de entre los escombros tenían que salir las personas, grandes manchas de sangre producto de los golpes a la altura de la cabeza, que según lo confirmado justamente por la Intendencia de Policía, habrían más de 10 personas heridas, 6 de estas de gravedad. Hace pocos instantes, aproximadamente a las 8 y media de la mañana, conversó con nosotros el Teniente Coronel Ricardo Armas, quien es subjefe del Distrito Daule. Ellos están en este punto, en las puertas de ingreso y salida de este espacio, de esta plazoleta, para evitar justamente la salida de estos juegos mecánicos, sino que todo tiene que quedarse adentro, respetando por supuesto los sellos de clausura. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Tenemos un dron sobrevolando el área que algunos juegos incluso parece que están siendo recogidos. ¿Sabe si se van a poder ir o cómo es el tema? Nuestra misión aquí ahorita, no pueden salir ningún vehículo que se encuentre con algún objeto, por esto que se encuentran clausurados el espacio, y a esto quiere llevar de que no podrán sacar ningún juego mecánico. Podrán tal vez desmontar los alrededores, pero lastimosamente no podremos nosotros permitir que salgan del predio. ¿Sabe si a lo mejor autoridades van a venir en el recurso del día para realizar el análisis técnico? De acuerdo a la coordinación que se hizo el día de ayer con la Intendencia General de Policía, indicaron que van a hacer las verificaciones desde hoy en la mañana para dar continuidad a este servicio. Abrete Iván, para demostrarlo. Ahí lo veíamos justamente, escuchábamos las aclaraciones, perdón, del jefe del distrito Daule. Vamos a hacer la toma justamente al vehículo que ha llegado hasta este punto. Ya han arribado algunos representantes del municipio de la ciudad de Guayaquil, también del cuerpo de bomberos del cantón Daule. Estamos justamente ahí viendo, este es uno de los vehículos del cuerpo de bomberos que está en este punto. Y ya en pocos instantes va a conversar uno de los encargados de este cuerpo de bomberos. Ok, se pone los identificativos institucionales acá previo a la entrevista con nosotros. Recordemos, más de 10 personas resultaron heridas, 6 de estas se encuentran gravemente en una casa de salud. Hubo inconvenientes también con la llegada de los heridos hasta el área de emergencias. Había la denuncia ciudadana que fue atendida por la intendencia de que se estaba solicitando incluso hasta mil dólares por el ingreso de cada uno de los heridos de gravedad. Sin embargo, se hizo la inspección de estos espacios. Y ahora, a esta hora de la mañana, vamos a conversar justamente con uno de los representantes del cuerpo de bomberos de Daule. Estamos en vivo para la señal de 24 horas, siendo las 9 con 15. ¿Qué información actualizada tiene para la ciudadanía a esta hora? ¿Qué se conoce acerca de este caso? ¿Se van a realizar las indagaciones, las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades? Buenos días. Buenos días. Sí, las investigaciones se las realizará durante los próximos días. Una vez que tengan los resultados con las autoridades pretendentes, se les dará comunicación. Bueno, recibimos un llamado el día de la noche, siendo las 20 horas con 14 del ECU 911, donde indicaban que había una persona atrapada en juegos mecánicos. Arribó nuestras unidades que tenemos aquí en el cuartel 3 de la Aurora. Llegó la motobomba con la ambulancia, indicando que necesitaban más recursos. Se despachó la otra ambulancia que tenemos en el cuartel de La Joya, el cuerpo bombero San Borondón, agradecido, que nos colaboró con dos ambulancias en el punto. Una ambulancia de MSP y pudimos trasladar todos los heridos a las casas de salud. Fueron también labores arduas que vimos acá. Teníamos que sacar a personas incluso de entre los escombros, de entre los fierros. No habían personas atrapadas, no habían personas atrapadas, sí habían personas heridas, nuestro personal las atendió. Fueron trasladadas con éxito a cada quien a su casa de salud. Hasta donde sabemos, no sabemos cómo hacían las personas, pero nuestro personal nos indica que entregaron las personas estables en cada casa asistencial de salud. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, justamente escuchábamos las declaraciones del personal del cuerpo de bomberos del Cantón Daule. También vemos que ya por el lado de acá ha llegado personal municipal del cuerpo de... Ahí vamos a escuchar, ok, del Cantón Daule, jefe de institución de riesgos hasta ahora de la mañana ha llegado acá. Muy buenos días, estamos en vivo para la señal de 24 horas. Hay expectativas para saber cuál va a ser el procedimiento acá en este espacio luego de este evento, de este incidente reportado en horas de la noche. Muy buenos días. Sí, buenos días. Efectivamente, una vez conocida la novedad, el cuerpo de bomberos procedió a la atención inmediata. Cabe señalar que el juego mecánico cuenta con todos los documentos habilitantes para el correcto funcionamiento. Nosotros como GAC municipal aprobamos el plan de contingencia y entre ellos, uno de los documentos habilitantes está el certificado emitido por el profesional del Colegio de Dinero Mecánicos. Actualizado, obviamente, para su respectiva validación. Cabe señalar que también la compañía de la empresa, el representante legal, me llamó indicándome que están asumiendo con todos los gastos de salud respectivos. Están asumiendo con los gastos que tienen las personas que están en el CACA de salud. Los gastos, correcto. Los gastos médicos, desde hasta la última persona, lo que me supo indicar. Estoy en constante comunicación con él para evitar justamente que ellos evadan su responsabilidad. ¿Qué sabe de las personas heridas? ¿En qué condición se encuentran? Lo que me supo indicar que fueron trasladados en primera instancia tres personas a la clínica San Marcos y otras al hospital Montesinaí. Justamente aquí tengo la transferencia realizada ya a la clínica San Marcos por parte de la compañía. ¿Ellos tendrán que ser sometidos a lo mejor a alguna intervención quirúrgica producto de sus heridas? Desconozco esa novedad. Sin embargo, ellos están asumiendo con todos los gastos administrativos. Cabe señalar que, justamente, como lo estoy mencionando, aquí está la hoja de inspección técnica realizada por el profesional del Colegio de Ingenieros Mecánicos que valida el correcto funcionamiento de lo mismo para su operación. Perfecto. ¿Quién sería, justamente, Juan Pablo Ramírez Yagual? Correcto. Él es el personal registrado que emitió el respectivo permiso para el funcionamiento. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahí vemos, justamente, el ingeniero Juan Pablo Ramírez Yagual fue el que avaló el funcionamiento de estos juegos mecánicos con los certificados habilitantes. Ya los propietarios de estos juegos mecánicos han asegurado que se van a hacer cargo de todos los gastos de las al menos 10 personas que resultaron gravemente heridas en torno a estos juegos mecánicos que sufrió un accidente, justamente, en horas de la noche. Recordemos que en la ciudad de Guayaquil también hay estos espacios de diversiones. Esperemos que allí se hagan los mantenimientos y se hagan las inspecciones correspondientes. Y de aquí en más quedará, por parte de las autoridades, las evaluaciones para poder conocer cuál fue la motivación, cuál fue la razón o qué desencadenó, justamente, este incidente reportado en horas de la noche. Hasta acá la información, Valerie, siendo exactamente las 9 con 19. Tú tienes más. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Así es. Algo sin duda falló para que sea este incidente realmente terrible, con 10 personas heridas, 6 en estado crítico. Pero ya con las investigaciones se determinará justamente eso y sobre todo implicaciones. Gracias a Ricardo por el reporte. Y ahora les contamos que capturan a varios integrantes de una banda delictiva implicada en los secuestros a dueños de tiendas en Guayaquil. El último caso se registró en la ciudad de La Guayaquil, donde el tendero ya fue liberado y que de hecho ya se fue de la ciudad inclusive. Catalina García nos tiene más detalles desde esa zona. Adelante, compañera. ¿Qué tal, Valerie, amigos televidentes? Buenos días. Continuamos aquí en el sector de Guayacanes, en el norte del puerto principal, contándoles la liberación del dueño de esta tienda por parte de la Policía Nacional. También lograron atrapar este fin de semana varios implicados en este delito. Los sujetos que nosotros los tenemos en pantalla en este momento fueron capturados por agentes de la Policía Nacional en el distrito de Nueva Prosperina. Y según lo que dice la misma autoridad, son integrantes de la agrupación delictiva Tiguerones. El dueño de la tienda, al dueño de la tienda le cortaron varios de sus dedos. Lamentablemente una situación bastante complicada la que vivió el tendero de este barrio. Lo conoce todo el barrio aquí en el sector de Guayacanes y lamentan lo que ha sucedido. La tienda permanece cerrada. El señor, según lo que la misma Policía Nacional confirma, se fue hasta su lugar de origen en Río Bamba. Y sus familiares que también tienen varias tiendas aquí en el sector de Guayacanes se fueron también. Por el mismo temor que sienten de ser víctimas de estas agrupaciones delictivas que están llegando hasta estos puntos para secuestrar justamente a los tenderos. Ese fue blanco desde la semana pasada, donde también nosotros hablábamos del secuestro a la hija del dueño de una tienda en el sector del Cristo del Consuelo, que también fue liberada. Luego se habló de este secuestro en el sector de Guayacanes, de otro más también en esta zona. Todos los secuestros en cuanto a los tenderos que fueron blancos de esta agrupación delictiva ya fueron liberados. La policía confirma que ahora están investigando otros casos de secuestro que se siguen registrando en el país, pero hasta no tener la confirmación por parte de ellos y la información precisa, no nos vamos a adelantar quiénes son los secuestrados. Pues todavía están negociando con estas bandas delictivas para poder liberar a los ciudadanos víctimas de este delito. Más temprano, uno de los moradores de este sector de Guayacanes, una zona bastante desolada, los indicaba que el fin de semana mantuvieron una reunión con los policías de la unidad de policía comunitaria que está aquí en la esquina de Guayacanes, quienes les habían indicado que solicitaban que les ayuden con el tema de la gasolina. Eso dijo el morador para poder realizar rondas en esta zona. Nosotros, cuando terminemos este enlace, vamos a acercarnos para poder conversar con algún policía de este UPC que nos hable de esta situación que ellos le han manifestado a los habitantes de este lugar en la asamblea comunitaria que se registró el fin de semana, según lo que indicó más temprano el ciudadano que vive en esta zona del norte de Guayaquil. Una zona bastante desolada. De por sí, Guayacanes es un sitio donde uno no ve a tantas personas ni ve el pasar de los carros, pero ahora con este tema delictivo que han sufrido en las últimas semanas, los ciudadanos prefieren guardarse por temor a ser víctimas de estas bandas criminales. Nosotros ya hemos mostrado las imágenes de los sujetos capturados este fin de semana, implicados en los secuestros a los tenderos y los que son capaces, fueron capaces de cortarlas a los dedos al tendero que tiene su local aquí en esta esquina y que no le tocó más que irse hasta su lugar de origen en Río Bamba por temor a ser víctima de estas bandas. Es cuando puedo informar, hasta esta hora de la mañana, sigues con más en estudio, Valery, que tengas buenos días. Buenos días, Catalina. Huir, porque sabemos también que es muy probable que estos sujetos salgan si es que la justicia no actúa como tiene que ser. Entonces, es realmente lamentable lo que ha ocurrido en buena hora, sí, por la acción de la Policía Nacional, en este caso con la UNASE, que lo pudo rescatar de estos secuestradores. Pero lo que está ocurriendo, señores, es muy preocupante, sin duda. Amigos, un momento de una pausa, pero al volver mucha atención, se acerca el Día de los Fieles de Puntos y varios ciudadanos de la organización Puerto Azul ya comenzaron con las tradiciones, haciendo un memorial para sus mascotas fallecidas. En minutos les contamos más detalles. Vamos con el segmento de las denuncias. Quienes transitan por la subida al Cerro del Carmen junto al Hospital Luis Bernaza denuncian el mal comportamiento de los chamberos. Aparentemente quienes arrojan basura dentro del predio de la Casa de Salud, es Luis Bernaza, como lo decíamos. Lo que da una mala imagen al lugar, también teniendo en cuenta que caminando por ahí es el camino que usted toma para poder llegar al mirador que se encuentra ahí en el Cerro del Carmen. Además, se ha visto como estos sujetos se llevan también las rejillas de los canales de aguas lluvias y los cables del sistema alumbrado público. Y es así, esa situación sin ser reparada, una tabla, hay hasta un cartel hasta el día de hoy para que puedan evitar pasar por ahí y complicar la movilidad. Pero realmente terrible. Y moradores de la calle Bolivia, entre la octava y la novena, hacen un llamado urgente a las autoridades para que se intervenga y solucionen el problema de un poste de alumbrado público que se encuentra en mal estado, que lleva ya más de tres años sin ser atendido. Los vecinos manifiestan su preocupación por la estructura ubicada justo junto a la iglesia evangélica y cerca del hospital del día. Representa un peligro para las personas que pasan por ahí. Usted puede darse cuenta que ya la estructura está bastante deteriorada. No se ven todavía los fierros, pero será muy pronto para que pueda ocurrir. Pero lo cierto es que sí se vuelve bastante importante la acción en esa zona para evitar que ese poste se caiga. No seamos reactivos, sino más bien preventivos. Y ciudadanos denuncian también la imprudencia de motociclistas que están usando el paso peatonal a la altura del hospital universitario en la vía perimetral. Lo ocurre a lo largo de la vía perimetral con todos estos pasos elevados que tienen como esta rampa. En este video se observa cómo el motorizado, él tiene la preferencia, según él, ¿no? Y la gente tiene que esquivarlo para poder pasar. Eso ya lo hemos hecho denuncia en más de una ocasión con Alex Vargas, inclusive haciendo un llamado también a la ATM para que esté mucho más atenta de los controles que tienen que hacerse y sancionar a estos conductores de motocicletas que lamentablemente hacen lo que les da la gana y perjudican a quienes tienen que utilizar este paso peatonal que son las personas, los peatones. Y la rampa es para personas con capacidades de movilidad reducidas, no para ellos que por no querer circular por donde deben hacen lo que quieren. Nuevamente, el malestar. Veinticuatro horas te escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continuamos justamente en la vía perimetral. Ubicadas en este punto del noroeste de Huequil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. Construcción de los viaductos sobre la avenida de las Américas. Personal militar permanente se encuentra desplazado en las diversas cárceles del país. Veinticuatro horas en el momento exacto. Muy bien, y antes de despedirnos queremos contarles que residentes de la organización Puerto Azul, pertenecientes a una agrupación denominada Fauna Azul, organizaron un evento en el que colocaron fotos de sus mascotas. Eso teniendo en cuenta también que se viene el feriado de los fieles difuntos, esta fecha tan especial. Y con una tradición mexicana que es también darle este espacio a estas mascotitas que ya partieron y honrándolas de esa manera. Con altares, con los platos o comidas favoritas de cada uno de ellos para seguirlos recordando. Así que esto fue lo que ocurrió este fin de semana allá en Puerto Azul. Me encanta, me encanta la iniciativa, me encanta que se haya implementado esto este año, porque siempre recordamos a nuestras mascotas y personalmente poner las fotos, conectar, hacerles una ofrenda, por tanto que nos han dado, nos dieron en vida, me parece increíble. Este acto de un reconocimiento de nuestras mascotas que nos ha acompañado, nos ha acompañado a todas las familias de aquí mucho tiempo, prácticamente es un miembro de la familia. Así es, terminan siendo parte de la familia y su pérdida sin duda también significa un dolor bastante grande y por eso los honran de esta manera. Con esto de aquí nos estamos despidiendo amigos, recuerden que hay más información a la una de la tarde. Que tengan un buen día.